¿Qué compromiso? ¿Qué responsabilidad? Más allá de Andrés Manuel López Obrador cuando se vaya, no solamente buscar llenar los zapatos de el más importante líder social de por lo menos los últimos cien años, otros dicen que de la historia de México, y me refiero a Andrés Manuel López Obrador, pero la o el que llegue a Palacio Nacional tendrá la responsabilidad de precisamente avanzar esta transformación, y estas cosas para las que no le dio tiempo Andrés Manuel López Obrador, ¿Qué responsabilidad y qué paquetote, ¿No? Son unos zapatos, hay que ponerse esos zapatos que son unos zapatos, es un líder histórico, yo he tenido el privilegio en mi carrera periodística y con la cámara al hombro, de entrevistar a a mujeres y hombres muy importantes en la historia, a Rigoberta Menchú, a Nelson Mandela, a Fidel Castro, y a López Obrador, y a López Obrador, en ese rango de poco, es un extraordinario político, es un gigante, entonces sustituir a López Obrador, mira, mira lo que hace con los medios en la mañanera, yo el otro día hacía recomendaciones a los candidatos, y les decía, a la candidata y a los candidatos, la mañanera no es opcional, la mañanera no es un capricho, no es un estilo, un modo, la mañanera es una obligación, es un forma, es una forma de ejercer el poder, hoy tú y yo y quienes nos están viendo, sabemos dónde están dispuestos los efectivos del ejército mexicano, cuántos son, cómo están las vacunas, qué falten, en qué parte, cómo están las estadísticas, todos los días, y si alguien pregunte en la mañana, le tienen que decir, a mañana le digo a fulano que venga, y lo invito a usted que dentro de 15 días esté aquí. Entonces, eso es un ejercicio de democracia participativa, de transparencia. Cuando en la pandemia filmé las cuatro horas, porque yo le escribí una carta al presidente, diciéndole que a mí, que yo pensaba en esos días, en John Reed y 10 días que conmovieron al mundo, y en Stefan Spire, y momentos estelares de la humanidad, que para bien o para mal, el país y el mundo estaba viviendo un momento extraordinario, y yo quería saber, qué pasaba por la mente de este hombre que se alimentaba de multitudes, que se veía obligado a estar en palacio. Entonces me dijo, vente, y la primera cosa, le hice una primera entrevista, y él mismo me habló por teléfono y me dijo, oye, ¿cuándo sales al aire? Pues no sé, te acabo de terminar la entrevista, voy a montar, no, no, hay que salir ya, y le dije, híjole, pues entonces para salir ya, me hace falta material, me sobra material, pero me falta, y entonces me dijo, hagamos una serie de cuatro episodios, porque él entendió también la cuestión, y lo primero, le dije, necesito acceso a todo, necesito filmar, me dijo a todo, y llegué a un gabinete de crisis, al primer gabinete, a uno de los primeros gabinetes de crisis donde se estaba discutiendo, la integración de los equipos de emergencia, estaba todo el gabinete, instalé mi cámara, entró el presidente, y dijo, ya vieron el pigmenio, ya les vi la cara de preocupación, en este gobierno, lo que se dice en privado, se dice en público, él va a filmar todo, esa actitud, tiene que preservarse, no es un problema de estilo, pero si es un problema de capacidad, quien sea que llegue, tiene que ir rápidamente, y a su manera, tener esa capacidad, de exponer los problemas de la nación, ante el pueblo, todo el tiempo.